Hola a todos como están hoy les traigo un nuevo vídeo pero antes de empezar me ayudaría mucho si le das like suscríbete activa la campanita comenta y comparte qué sucedió con el titanic introducción el rms titanic fue un transatlántico británico el mayor barco de pasajeros del mundo que se hundió durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural desde southampton a nueva york en el hundimiento del titanic murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo lo que convierte a esta catástrofe en uno de los mayores naufragios de la historia como comenzó todo la compañía naviera witte star line fue una importante compañía naviera británica dedicada al transporte de pasajeros y carga durante el siglo 19 y 20 la empresa fue fundada en liverpool inglaterra en 1845 para invertir en nuevos barcos la empresa obtuvo préstamos del royal bank of liverpool pero la bancarrota de este en octubre de 1867 dejó a la compañía con una deuda de 527 mil libras la empresa cunard line siempre fue la principal competidora de la witte star witte star y sus construcciones eran en respuesta a las que hacia la cunard ya que los barcos de cunard eran más rápidos la witte star respondió con la construcción de la clase olímpic que estaría formada por el olímpic el titanic y el británic su construcción fue financiada por el empresario estadounidense jp morgan y comenzó el 31 de marzo de 1909 con un costo total de 7,5 millones de dólares de dólares de la época es decir unos 172 millones de dólares al cambio actual para poder diferenciar a los dos hermanos el olímpic fue construido con su casco pintado de gris claro mientras que el titanic fue construido con el casco pintado de negro los buques de la clase olímpic fueron planeados para ser los más grandes y lujosos del mundo los buques se diseñaron usando algunas de las más avanzadas tecnologías disponibles en aquella época como la división del buque en secciones y dependientes mamparos herméticos que se creía que podían mantenerlos a flote en caso de rotura de una parte del casco además contaban con hélices de tres palas y las instalaciones de primera clase no tenían comparación con otros buques en cuanto a lujos también contaba con gimnasio piscina cubierta biblioteca restaurantes de lujo una potente estación de telegrafía viaje fatídico después de que el titanic zar para de southampton el 10 de abril de 1912 y tras hacer algunas paradas en francia e irlanda finalmente pone rumbo al océano atlántico norte a las 23 40 del 14 de abril cuatro días después de partir y a unos 600 kilómetros al sur de terranova el titanic chocó contra un iceberg la colisión abrió varias planchas del casco en su lado de estribor bajo la línea de flotación a lo largo de cinco de sus 16 mamparos que comenzaron a inundarse en poco más de dos horas y media el barco se fue hundiendo gradualmente por su sección de proa mientras la popa se elevaba antes de las 2 20 del 15 de abril el titanic se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas de los cuales casi ninguno fue llenado hasta su máxima capacidad teorías del hundimiento ignorar las señales el ss californian buque mercante que se encontraba a tan sólo unas millas de distancia del titanic pero no captó sus llamadas de socorro ni respondió a los cohetes lanzados desde el transatlántico en apuros a lo largo de aquella noche el operador de radio del californian kirill evans había advertido previamente por radio al titanic de la presencia de un campo de hielo en las inmediaciones y esta fue la causa por la que el californian se detuvo para pasar la noche pero el aviso fue ignorado por el operador de radio del titanic las investigaciones estadounidense y británica determinaron que el barco visto por el californian se trataba en realidad del titanic se estimó que se hallaba a unos 15 kilómetros y condenaron al capitán lord por no haber acudido a su rescate los botes salvavidas los botes del titanic eran insuficientes para toda la tripulación y pasajeros en caso de emergencia el navío carecía de botes para evacuar a un total de 2.369 personas el titanic fue inicialmente proyectado para llevar el doble de botes 32 instalados en doble fila pero dicha propuesta fue retirada para mejorar el espacio disponible para los pasajeros y por la estética debido a las obsoletas normas de seguridad de la época sólo portaba botes salvavidas para 1.178 pasajeros poco más de la mitad de los que iban a bordo en su viaje inaugural y un tercio de su capacidad total de 3.547 personas la tercera clase fue encerrada los pasajeros de tres ra clase fueron retenidos en sus cubiertas inferiores mientras el buque se iba hundiendo la tercera clase fue la que más decesos registró con el 75 por ciento de fallecidos algunos supervivientes de esta clase contaron que habían encontrado obstáculos bien sean físicos rejas metálicas cerradas que impedían el paso hacia las cubiertas superiores o por parte de la tripulación para lograr alcanzar la cubierta de botes salvavidas premonición en 1898 14 años antes de la catástrofe morgan robertson escribió un libro llamado futility or the work of the titán esta novela presenta un enorme transatlántico británico llamado titán que siendo considerado insumergible lleva un número insuficiente de botes salvavidas en un viaje en el mes de abril el titán choca contra un iceberg y se hunde en el atlántico norte resultando en la pérdida de casi todos los pasajeros hay algunas similitudes entre este relato ficticio del titán y el hundimiento del titanic un incendio hundió el barco un nuevo documental titulado titanic the new evidence según senan moloni fue un incendio en uno de los almacenes de carbón que debilitó el casco metálico del buque al punto de dejarlo sin resistencia ante un impacto como el de un témpano de hielo una misteriosa mancha en el casco del barco evidente en dos fotografías sustenta su teoría que el incendio en una de las carboneras del titán y empezó a arder desde que el barco estaba en el astillero y que levó en clas con destino a norteamérica el 10 de abril de 1912 con un fuego latente que llevaba varios días encendido remaches de baja calidad en el análisis posterior se estableció que un 12 por ciento de los remaches estudiados tenían una alta cantidad de escoria esto hacía perder fuerza a un número alto de ellos pues había más de tres millones nueva versión para después de 2022 el multimillonario australiano clive palmer planea construir una réplica del rms titanic el proyecto fue anunciado en abril de 2012 haciendo honor al centenario del mes en el que el titanic zarpó de southampton a nueva york y pretende ser el buque insignia de su compañía de cruceros blue star line opinión creo que fue una serie de eventos la que derivaron en el hundimiento del titanic 4 si hubo un incendio no se apagó y reparo para no retrasar el viaje 3 subieron la velocidad aún cuando otro barco le advirtió que era zona de y cerber dos si usaron remaches de baja calidad para unir todo el barco uno por último y lo peor es que no pusieran la cantidad necesaria de botes salvavidas para la totalidad de la capacidad como estaba dividido por clases el titanic se ve tristemente que a partir de la primera clase lo demás le parecía desechable bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó dale like comenta y haz clic en la campanita y no olvides suscribirte y compartir abrazo grande y gracias totales gracias por ver el video